Listo César, iniciemos. Ok, bueno, buenas tardes, sean bienvenidas todas y todos al primer ciclo de talleres de autoformación de tecnologías libres organizado de forma colaborativa entre la comunidad de software libre de Ecuador y el colectivo Carabó Libre de Venezuela. Vamos a compartir aquí un momentito la pantalla para mostrarles la presentación. Ah, ¿no quiere compartir la pantalla ahora? Carabó Libre de Venezuela, para compartir aquí un momentito la pantalla. Ok, ya se está compartiendo la pantalla. Ok, bueno, en esta oportunidad quiero... Se está escuchando la reproducción del video, no sé si es en tu teléfono o en una... Ah, ok, ya, ya, se está compartiendo la pantalla. Ah, ok, bueno. Ok, ahora sí, ya tenía el sonido de la otra ventana. Ok, bueno, ya estamos... Ahora sí, probando el sonido. Muy bien. Ok, bueno, en esta oportunidad, si quieres presentar la experiencia que tuvimos aquí en Venezuela, que se llamó Aprendiendo con mi canal, mi nombre es César Ramírez, soy docente en el área de las ciencias sociales, soy miembro del colectivo Carabó Libre, soy el líder de la formación en la empresa de propiedad social Carabó Libre, y bueno, soy un amante y promotor de las tecnologías libres, de todo lo que tiene que ver con el software libre, y más allá del software libre, del conocimiento libre. Bueno, primeramente, inicio comentándoles un poco acerca de nuestro colectivo. El colectivo Carabó Libre nace en el año 2014, con la intención de reunirnos unos compañeros y compañeras, y desarrollar métodos para la construcción de una sociedad libre. El colectivo busca concretar acciones en favor de las tecnologías libres, a través de la organización colectiva. En estos momentos nos encontramos en la llamada sociedad de la información, donde, de una manera fácil y rápida, conseguimos cualquier tipo de información. Tan solo con buscarla en internet o con googlearla, podemos encontrar millones de información, millones de páginas con cualquier tipo de información. Mucha de esa información falsa o manipulada, o que sencillamente no sabemos qué hacer con toda esta información. Es por eso que debemos pasar más allá de esa sociedad de la información, irnos hacia una sociedad del conocimiento, que maneje el conocimiento, que lo use como una herramienta, que nos empoderemos de ese conocimiento, como decía Emanuel Cáceres, que tenemos que empoderarnos del conocimiento, que lo usemos como una herramienta. A los sistemas privativos les interesa mantenernos en esa sociedad de la información, donde solamente ellos conocen en profundidad las cosas que hacen, solamente nos muestran la superficie de las cosas. Nosotros queremos pasar a la sociedad del conocimiento, donde sepamos los procesos para poder transformarlos. Y esa es una de las esencias de nuestro colectivo. Y eso también es el software libre. El software libre se trata de eso. Bueno, antes de adentrarnos en lo que es nuestra experiencia, inicio explicándole un poco para los compañeros que no son de Venezuela, que es el proyecto Carayme. Este es un proyecto que surge con la intención de que el Estado venezolano tenga su propia distribución o un sistema operativo. Es desarrollado a partir de Debian y se crean dos sistemas Carayme. El Carayme público, para lo que son las instituciones públicas, y el Carayme educativo, que fue creado para las escuelas. Esto acompañado de la dotación del acto, llamada Carayme, para que los estudiantes se incorporen plenamente al proceso educativo. Se llama Carayme porque el nombre proviene de nuestro parque más importante, el Parque Nacional Canaima, donde se encuentra el salto de agua más grande del mundo, famosamente llamado Salto Ángel, que en nuestra lengua originaria lleva por nombre Querepacupay Vena. Bueno, el proyecto Carayme educativo es un proyecto de tecnología para una educación liberadora. Inicia este proyecto, inicia en el año 2009, con más de 350.000 equipos, y es llamado Carayme a la escuela. Inicia con niños, solamente los niños de primer grado, al principio. Eran niños de 6 y 7 años, con la peculiaridad de que estos equipos no salían de la escuela. Por eso se llamaba Canaima va la escuela. Se mantenían ahí dentro de la escuela, y los niños aprendían a usarla en el aula de clase. Es a partir del año 2011, cuando el proyecto se amplía, y comienza lo que se denominó la Canaima va la casa. Se comienza a hacer entera Canaima a todos los niños y niñas de los años subsiguientes, desde primer grado hasta el quinto año de bachillerato. Desde niños de 6 y 7 años hasta muchachos de 16 y 17 años, en el último año de educación escolar, antes de la universidad. En la actualidad, se han entregado más de 6 millones de equipos. Estos 6 millones de equipos se han entregado tanto a estudiantes como a los docentes. Ahí en la imagen podemos ver Industria Canaima, que a partir del principio del proyecto inició importando los equipos. Estos equipos se habían traído de Portugal, y era allí donde se ensamblaban. Luego aquí se construye Industria Canaima, y es a partir de allí que comienzan a ensamblarse los equipos aquí en nuestro país. Ok, entonces, ¿qué les venía a comentar? Bueno, nuestra experiencia en lo que es Aprendiendo con mi Canaima. El año pasado, el año escolar pasado, el año escolar aquí en Venezuela comienza en septiembre, y el año escolar pasado, en septiembre del 2016, se inició un proceso de transformación curricular. Ese proceso de transformación curricular trajo una nueva materia. Se hicieron algunas modificaciones, algunas actualizaciones al proceso, al currículum educativo, y se creó una nueva asignatura en los estudiantes de nivel medio, o bachillerato, a jóvenes de entre 11 y 17 años. Esa asignatura, aquí se llamó, en ese momento se llamó grupo estable, o grupo de interés. Fue como una materia electiva, en otros países, es una materia electiva, donde el muchacho elige qué va a estudiar. Bueno, nosotros aprovechamos con el colectivo, y con la red docente de tecnologías, que ya habíamos formado, nosotros aprovechamos y creamos ese grupo estable, Aprendiendo con mi Canaima, con la intención de desarrollar el portal de hacer conocimiento referente a lo que es la Canaima, y en general, a las tecnologías libres. Nosotros aquí, el colectivo, en conjunto con la red docente de tecnología, logró instalar en cuatro escuelas, aquí en el estado de Carabó, a unas dos, tres horas de la capital de Venezuela, de Caracas, en el estado de Carabó, logramos en cuatro distintas escuelas, que están en distintos municipios, crear esos grupos, con la colaboración de tanto estudiantes como con la colaboración de algunos profesores, y la red docente y el colectivo. Nosotros llegamos a cuatro municipios del estado de Carabó, a cuatro provincias de nuestro estado. La primera escuela a la que logramos instalar ese grupo estable, Aprendiendo con mi Canaima, fue la escuela técnica de Paragatón, una escuela ubicada en el municipio Juan José Mora, la cual tiene una característica peculiar, y es que es una escuela técnica, es una escuela donde los muchachos salen con una profesión o una carrera técnica media, y en esa escuela específicamente es en el área agrícola. El responsable de este grupo fue mi persona, y allí, aparte de los contenidos que nosotros creamos para Aprendiendo con mi Canaima, nosotros ahí formamos a los muchachos en áreas específicas de la parte agrícola, que ahorita cuando les vaya a hablar sobre los contenidos, van a ver qué contenidos vamos colocando por allí. Por ejemplo, nosotros ahí en la escuela agropecuaria enseñamos a los muchachos a calcular en la computadora la densidad de siembra de plantas. Tú puedes saber cuántas cantidades de plantas caben en un espacio determinado con una fórmula, la fórmula de densidad de siembra. Nosotros allí a los muchachos les enseñamos a cómo calcularlo en la computadora. Además de eso, ellos iniciaron a hacer mapas con la aplicación de LibreOffice en Impres. En Impres lograron hacer el mapa de la escuela, ya que su escuela es una escuela y bien amplia, tiene 14 hectáreas. Entonces ellos lograron parcelar esta escuela, organizarla en Impres. Nosotros esta formación la llevamos a más de 100 estudiantes. En esta segunda escuela, en esta segunda provincia que es el municipio de Los Guayos, conseguimos que en esta escuela tenían un CEBIT o un centro colibariano de informática y telemática. que esos centros tienen computadoras. En este en particular tienen 20 computadoras de última generación y además poseen un especialista en el área de informática. A nivel nacional existen más de 2.400 centros así como este. Este compañero, David Ramírez, él profundizó en el área de diseño y en el soporte técnico con estos muchachos. Tenemos una tercera escuela que es la escuela técnica La Quisanda que está ubicada en el municipio de Valencia. Esto también es una escuela técnica. En el estado existen 3 escuelas técnicas 3 escuelas técnicas y cada una tiene una especialidad. En esta la especialidad es la electrónica. Es por eso que allí profundizamos en lo referente a la reparación de los cargadores de los equipos. Saber cambiar algunas piezas, algunos equipos que se se habían dañado. Recuerden que este proyecto viene desde el 2009, 2010. O sea que ya hay equipos que tienen 6, 7, hasta 8 años. Y han sufrido algunos percances. Por último, en la cuarta escuela o liceo como lo llamamos aquí tuvimos una buena experiencia debido a que allí no existía ni un laboratorio de informática ni un docente con conocimiento en el área de tecnología libre. Pero contábamos con la presencia de un promotor estudiante. El colectivo desde su creación viene formando a jóvenes estudiantes para ser promotores de las tecnologías libres. Un proyecto que nosotros llamamos la escuela una fábrica de saber. El promotor estudiantil es un estudiante de bachillerato que promueve e invita a sus compañeros al uso de tecnologías libres mediante charlas, demostraciones, uso de herramientas, conversatorios y cualquier medio y cualquier medio que impulsa las tecnologías. Son estudiantes aplicados que están siempre dispuestos a formarse, que son autodidactas, promueven las tecnologías libres, que están dispuestos a enseñar lo que aprenden. Y en San Diego contábamos con la promotora Andrea, la cual acompañada de una docente de esa escuela, bueno, ellas pusieron en funcionamiento la planificación que nosotros habíamos dado. Además de eso, nosotros como colectivo y como la red docente en tecnología, fuimos hasta esa escuela y le dimos apoyo y le dimos formación a los estudiantes. Además de la formación que les daba Andrea, bueno, nosotros también allí ampliamos la información, fuimos hasta allá, le damos esas charlas para que ellos continuaran en la práctica. Bueno, todo esto nosotros, aquí el año escolar está dividido en tres lados. Tres laxos que tienen un tiempo aproximado de tres a cuatro meses de duración. Entonces nosotros aquí la planificación, el contenido de Aprendiendo la Comica Náima, lo dividimos en tres laxos. En el primer laxo, nosotros hablamos sobre la parte teórica, hablamos del proyecto Canáima, tiene el proyecto Canáima, el software y el hardware, de dónde se origina el proyecto, cuál es el objetivo, la diferencia entre el software libre y el software privativo, las ventajas del software libre. Nosotros nos encontramos aquí una debilidad en el proyecto y es que los muchachos se estaban migrando al software privativo debido a varios factores. Uno de ellos era la falta de soporte técnico. Como necesitar soporte técnico de la institución, los muchachos al ir afuera conseguían soporte técnico o la mayoría o la mayoría de las personas que daban soporte técnico fuera de la institución conocían nada más el software privativo. Entonces, rápidamente, cuando se encontraban con alguna falla de software en el software libre, migraban al software privativo. Esa fue una de las habilidades. Además que la parte de los juegos, los muchachos por instalar juegos preferían migrar al software privativo y poderlo jugar. Entonces, nosotros ahí tuvimos un trabajo para la reemigración al software libre, explicarles las ventajas del software libre. Además de eso, bueno, nosotros hablamos ahí a partir de allí iniciamos con la parte práctica. ¿Cuáles son las partes de los equipos? ¿Qué es un disco duro? ¿Qué es una memoria RAM? ¿Qué es el procesador? ¿Qué función cumplen cada uno? Las normas de seguridad y mantenimiento del equipo. El área de trabajo, cómo es el área de trabajo, herramientas necesarias para el diagnóstico y reparación de equipo. Todo esto con la intención de ir recuperando algunos equipos que presentan algunos problemas técnicos. Como ya le dije antes, había algunos equipos que ya tenían cierto tiempo, tenían cuatro o cinco años y algunos ya venían con algunos defectos. La intención era recuperar la mayor cantidad de equipos que estuvieran por allí dañados, que estuvieran dañados, prepararlos para iniciar luego con la parte del software. Entonces, allí nos enfocamos mucho en el primer lacto, en la recuperación de equipos. Había equipos con problemas de actualización, algún equipo que se le había partido la pantalla, algún equipo que se le había dañado el disco duro. Bueno, tratamos de la mejor manera de recuperar estos equipos para que los muchachos tuvieran la mayor cantidad de equipos. Esto en el primer lacto. En el segundo lacto, bueno, se probaron distintos sistemas operativos. Los muchachos pensaban que existían solamente los sistemas, el sistema privativo y que el sistema libre era canaima. Ellos conocían nada más canaima. se probaron otros muchos, Debian, Ubuntu, Guaira, Caciquito, que también es aquí venezolano. Y bueno, nuestra última versión de canaima porque la canaima se entregó con el canaima 3 y luego algunos equipos con canaima 4. Y a partir de diciembre del año pasado salió ya el canaima 5 estable. Entonces nosotros procedimos a probarlo, a instalarlo, a que los muchachos lo conocieran. Aparte de eso, se iniciaron instalaciones de aplicaciones, se explicó cómo se particiona un disco con GIPAR, su función de instalación, de aplicación y el uso de la terminal, el SINACTI, cómo se instalan aplicaciones a partir de SINACTI. Eso fue el segundo lácteo. Todo lo que existemos por aquí. Para el tercero y último lácteo, continuamos con lo que es el terminal, algunos un poquito más profundos, algunos con comandos básicos, el uso de aplicaciones que a nuestro parecer eran interesantes en la parte pedagógica. Iniciamos con Katoch, Katoch enseña a los estudiantes a mecanografiar, a manejar el teclado, a escribir mucho más rápido con el teclado. También usamos la aplicación PILAS ENGINE, que es una aplicación hecha en Argentina para crear videojuegos y enseña a los estudiantes o los incluye, se inmersan ellos en el mundo programación y el lenguaje en Python. Lo más interesante de PILAS, lo que más nos gustó de PILAS ENGINE es que contiene un manual súper explicativo desde el principio, paso por paso, de todo lo que deben hacer los estudiantes, cómo crear sus juegos. Allí nosotros tuvimos el apoyo de otro colectivo aquí venezolano, el colectivo caciquito, es un grupo de compañeros también que les gusta la parte pedagógica de la tecnología libre y bueno, ellos formaron a nuestros promotores estudiantiles en la parte de PILAS ENGINE. También manejamos otra aplicación que se llama INSCAPE, en este primer ciclo, en la primera formación del ciclo, un compañero nos mostró cómo hacer este tipo de presentaciones que estamos viendo en este momento, es un vectorizador de imágenes que incentiva a los estudiantes a ser creativos, creadores, innovadores, artistas tecnológicos. Nosotros tenemos planificado en este primer ciclo también que uno de esos compañeros, uno de esos promotores estudiantiles que les estoy hablando a un muchacho de 14, 15 años nos ha dado una formación de cómo dibujar a mano alzada. él aprendió a dibujar con la computadora y bueno, es magnífico, ya lo vamos a ver en futuros talleres. También vimos otra aplicación llamada Blender, bueno, Blender es una aplicación para crear gráficos en tercera dimensión, es famosa porque se hizo la comiquita Toy Story con esta aplicación, ¿sabes? también esperamos contar con un taller de Blender, tenemos esa canadima que ustedes ven ahí, esa la dibujó uno de nuestros promotores estudiantiles en Blender y no solamente la dibujó sino que esa tú la puedes ver de forma tridimensional y tiene movimiento. Esta planificación nosotros la registramos en la licencia Creative Commons a 3.0 de Venezuela que te da la libertad de modificarla, de copiar y redistribuir el material en cualquier medio formato, de remezclarla, transformarla y crear material a partir de ella, lo único que te pide es que le des este conocimiento y crédito al autor, el autor es el colectivo Carabó Libre, esa es nuestra filosofía de compartir y eso es lo que transmite la comunidad de Software Libre, que nosotros podamos compartir nuestra información y que otros la enriquezcan y nos la devuelvan y esa es la intención y la intención también de estas formaciones es eso, que nosotros logremos encontrarnos y enriquecernos, nosotros en el colectivo practicamos algo que se llama la autoformación, nosotros decidimos un día formarnos entre nosotros mismos, cuesta conseguir formación en la parte de Software Libre, entonces nosotros un grupo de compañeros que ya se habían ido formando, bueno, decimos, bueno, tú eres especialista en diseño, bueno, tú nos enseñas diseño, tú eres especialista en soporte, tú nos enseñas soporte, tú eres especialista en algunas aplicaciones, bueno, tú nos enseñas esa aplicación, esa ha sido nuestra idea de lo que es la autoformación. Bueno, quiero agradecer también a los compañeros de la comunidad de Software Libre de Ecuador y a la comunidad de Software Libre de Venezuela por darme esta oportunidad de mostrar las experiencias que tuvimos nosotros con Aprendiendo en Comitanaima, me contenta que la integración que se está formando con estos dos países y espero que se vayan integrando muchos más compañeros, esperemos que compañeros de Bolivia, que sé que están inscritos, compañeros de Colombia, compañeros de aquí, de nuestra Gran América, se incorporen y podamos enriquecernos con estas formaciones, para cada quien que tenga su experiencia, que nos las comente, que tenga algún conocimiento, alguna especialidad, bueno, que nos las comparta para nosotros ir enriqueciéndonos como un colectivo, como un grupo. Y bueno, quería cerrar con una, con un pensamiento, un pensamiento de nuestro gran libertador Simón Bolívar que nos dice que la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Yo creo eso, yo creo que nosotros estamos destinados a unirnos, a estar juntos. Suramérica tiene las características suficientes para hacer un bloque, para hacer un bloque en el mundo, un bloque en todos los aspectos. Nosotros tenemos grandes ventajas. Suramérica frente a otros bloques tiene grandes ventajas. tenemos el mismo idioma, tenemos el mismo promedio de edad, tenemos las mismas costumbres, las mismas culturas, muy parecidas. Y eso nos da una fortaleza que no nos viene ni la Unión Europea, ni los norteamericanos. Eso nos da una fortaleza. Y bueno, yo creo que hasta allá debemos dirigirla. Bueno, no sé si hay alguna, alguna pregunta, alguna inquietud que podamos responder. ¿Qué nos dice? César, muy bien, tu participación, muchas felicidades. Gracias. Hay una pregunta de nuestro amigo Fidel, Fidel Domínguez. Ok. De Estados Unidos. Dice que si puedes ayudarle por favor con la página donde descargar la distribución. Porque al parecer el link está caído, no sé si de pronto tú tienes otro link que podamos compartir. Ah, ok, bueno, si quieres lo podemos poner aquí en el video. Podemos poner el link en otro, ahorita lo podemos pasar por el grupo, no sé cómo lo ponemos ahí en el video. Podemos colocarlo. Yo lo tengo de todas maneras aquí, se lo puedo compartir, ¿no? Pero la idea es que esté abierto para todos. Claro, excelente. Entonces, al finalizar el taller yo lo subiría a la descripción de este video para que todo el mundo que lo vea pueda descargarlo. Ok, exactamente. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos en el video? Eso creo que sería todo por ahora, César, muchas gracias por tu excelente participación, esperamos volver a tenerte en un nuevo taller en un futuro y seguir con esto que mucha gente parece que le está interesando. Ok, bueno, estamos a la orden, esperamos seguir participando en lo que es este ciclo de formaciones y que se vaya acrecentando lo que es este colectivo que se está formando ahorita entre Venezuela y Ecuador y esperemos que se unan a otro país. Muy bien, muchas gracias, saludos a todos. Ok, muchas gracias, hasta luego.